¡Muy buenas a todos amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya por fin, y ya era hora la verdad, si acaba de confirmar la próxima actualización de Fortnite. La nueva actualización de Fortnite acaba de ser agregada a los servidores de espera. Y ojo amigos, porque esta es la actualización que voy a estar agregando o añadiendo a los archivos del juego, pues todos los archivos para el evento final de esta temporada. Y ya tenemos una muy buena teoría de cuál podría ser el evento final de esta temporada, este evento que dará paso a la próxima temporada, la temporada de Fortnite capítulo 2 Remix. También ya Fortnite ha empezado con los teasers, acaban de publicar un teaser, lo que posiblemente es un nuevo mapa que estará llegando. Aparte de esto, tenemos también nuevas filtraciones para esta próxima temporada del capítulo 2. Y tenemos que hablar de las skins del pase de batalla, ya que amigos, gracias a todos los teasers que hemos tenido últimamente, pues ya tenemos una muy buena idea de cuáles van a ser las cuatro skins que vamos a tener con este próximo pase de batalla en la nueva temporada. E incluso vamos a ver cómo estas skins se podrían ver dentro de Fortnite. Ya tenemos un primer vistazo a cómo podrían estar luciendo estas nuevas skins del nuevo pase. Así que amigos, esto y mucho más en este video, prácticamente quedan nueve días para que empiece la nueva temporada. Por lo cual, si ya están emocionados, pues asegúrense de ver este video hasta el final. Por cierto, les mando un saludo a estas cinco increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude en mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para el cuico mostramiento, lo que es el nuevo pase de batalla ya se encuentra disponible. Y es que para aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, les aviso que absolutamente todos aquellos que compren el nuevo pase de batalla o también el nuevo club de Fortnite, utilizando mi código POZOXD en la tienda de Fortnite, los voy a estar agregando. Si compras el nuevo pase o el nuevo club de Fortnite usando mi código, simplemente haz un videíto de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, a mi red social de X, que la estás viendo ahora mismo y también la tienes en la descripción de todos los videos. Ya que una vez reciba el video de tu compra, te estará agregando mi lista, amigos, de Fortnite durante toda esta temporada. Así que ya saben, amigos, código POZOXD para el nuevo pase o el nuevo club de Fortnite. Por cierto, quiero decirles algo bastante rápido y tiene que ver con la tienda de objetos de Fortnite. Y es que hoy, bueno, más tardecito, cuando cambie la tienda, en la noche para los que sean de la TAM, o mañana, muy en la madrugada para los que sean de Europa, cuando tengamos la nueva tienda, van a estar llegando los nuevos simbiontes a Fortnite, tanto Shivenom como Agony. Hace dos días tuvimos el torneo, la copa de esta skin. Déjenme saber en los comentarios los que participaron cómo les fue. ¿Pudieron ganar la skin? ¿Cuántos puntos hicieron? Los leo aquí abajito para ver cómo les fue en este torneo. Si por alguna razón, pues, no terminaron ganando la copa, bueno, pues con la próxima tienda estas dos skins con todos sus cosméticos ya tendrían que estar disponibles. Por si les interesa comprarse alguno de estos. Y ya por fin, amigos, ahora sí que sí, la actualización 31.41, la última actualización de toda esta temporada. Que recordemos que cuando hay una actualización que termina por el número 1 es porque normalmente es para un evento de Fortnite. Es decir, las actualizaciones que hemos tenido en esta temporada es la 31.10, la 31.20, la 31.30, la 31.40, que fue la actualización del Fortnite MERS, y ahora la 31.41. Si se dieron cuenta, todas las primas actualizaciones terminan por el número 0, menos esta última, que es la 31.41. Y siempre que hay una actualización que termina con el número 1 en Fortnite, es porque vamos a tener un evento. Y no me refiero a los eventos pequeños que hemos tenido en este capítulo 5. No, amigos, va a ser un evento grande, uno de esos eventos a los cuales Fortnite antes nos tenía tan acostumbrados. Vamos a tener un gran evento que finalizará con esta temporada. Pero bueno, como antes le mencionaba, pues esta actualización para el evento final ya por fin ha sido agregada a los servidores de espera, así que es de esperar que esté saliendo muy pronto. Realmente la fecha exacta no sabemos, pero posiblemente esta actualización llegue o este viernes, es decir, mañana, o a más tardar el martes 29 de octubre, es cuando llegará esta actualización. Va a ser una de las dos, o mañana viernes o el martes 29 de octubre. Y por cierto, en las últimas horas han empezado muchísimas teorías y muchísima gente en la comunidad de Fortnite ha empezado a hablar acerca de esto y es del evento final que vamos a tener para esta temporada. Existen fuertes teorías del por qué el evento final de esta temporada no va a ser necesariamente un evento relacionado con el lore, como puede que sí, puede que esté diciendo esto y luego el evento final pues terminará siendo el regreso de Doctor Doom o una pelea, una batalla contra Mephisto. Es algo que no sabemos, pero por ahora todo parece indicar que realmente el evento final de esta temporada va a ser un concierto. Oye, pozo, ¿cómo que un concierto? ¿Cómo va a terminar el capítulo 5 de Fortnite con un concierto? Lo sé, sé que suena un poco extraño, pero escúcheme, pongan atención. ¿Se acuerdan que hace varios días hablamos de que en la página oficial, en el blog oficial, digamos, de la actualización del Fortnite Mersh? En esta página donde nos muestran muchas de las nuevas cosas que llegaron, como el desafío de Jigsaw, la motosierra y bueno, un montón de cosas como incluso las recompensas gratuitas o todas las colaboraciones que prácticamente llegan para el Fortnite Mersh de este año. Al final de esta página, los de Fortnite dejarán un mensaje importante que es como una especie de teaser y este lo encontramos aquí debajo de la imagen del Leatherface donde los de Fortnite nos dicen Y un momento, Marshmallow se combinó con Cuervo para crear una mezcla monstruosa. Bueno, aquí básicamente nos están hablando de la nueva skin de Marshmallow combinado con Cuervo. Este nuevo estilo de Marshmallow que llega para este Fortnite Mersh. También nos dicen cuando se acerca el fin de Fortnite Pesadillas 2024, bueno, el fin del evento de Halloween, Rabemelo, que es como se llama esta nueva versión de Marshmallow, llegará a la tienda para recordarles que Fortnite Pesadillas es solo el principio de la fiesta de fin de año. A ver, ¿es cierto que nos hablan de fin de año? Al escuchar o leer esto, pues se puede entender que si nos hablan de algo de fin de año, claramente sería para el mes de diciembre, pero también puede que todo esto sea un teaser para algo que se viene acerca de Marshmallow. Sí, es cierto que Marshmallow recibió un nuevo estilo de su skin que llegará en los próximos días en este Fortnite Mersh. Pero por alguna razón, por algún motivo, parece ser que Marshmallow va a ser importante, tendrá un papel importante para cómo vamos a llegar a la temporada de capítulo 2 Remix. Aparentemente, Marshmallow nos estará introduciendo a la próxima temporada o por lo menos eso es lo que algunas personas de la comunidad de Fortnite dicen. Ya que amigos, con los recientes teasers que hemos recibido de la próxima temporada, que por si a lo mejor viven de bajo una piedra y no se han enterrado, pues bueno, algunos creadores de contenido de Fortnite han recibido paquetes en forma de teaser de parte de Epic Games, de parte de Fortnite. No es la primera vez que Fortnite hace esto, ya lo han hecho para otras temporadas. Gracias a estos teasers es que ya sabemos cómo se llama la próxima temporada, cuál es el logo oficial, cuáles van a ser algunas de las cosas y skins que tendremos con el pase de batalla, pero dentro de esta gran caja vino como una especie de reproductor con un cassette. Al poner este cassette dentro del reproductor, pues se puede escuchar lo que posiblemente va a ser la música principal de la próxima temporada. ¿Qué tiene que ver todo esto con Marshmello? Bueno, pues que esta música obviamente es una nueva versión de una canción que ya existió en Fortnite del capítulo 2, pero en esta vez tiene un featuring de Marshmello, es decir, es la versión de esta skin de Fortnite producida por Marshmello, ya saben que Marshmello es un DJ bastante grande, por lo tanto, pues sí, es una canción del capítulo 2 que ya antes teníamos, pero en este caso con un remix, digamos con una versión un poquito diferente. Marshmello, por así decir, le ha dado su toque a esta canción, si todavía no la han escuchado, por aquí les dejo un par de segunditos para que escuchen esta nueva versión de esta canción, en este caso con el featuring de Marshmello. por ahí lo habrán escuchado amigos y les pregunto, ¿qué opinan? ¿creen que esto es lo que va a estar sucediendo? Es que es bastante sospechoso, la verdad, o sea, no solo tenemos una nueva skin de Marshmello, sino que Marshmello hace parte de la música principal para la próxima temporada. Hay que tener en cuenta que ya en el pasado tuvimos un concierto de Marshmello, es algo que ya tuvimos en Fortnite, es más, fue la primera vez en toda la historia de Fortnite que teníamos un concierto, fue bastante básico si lo comparamos a otros conciertos como el de Travis Scott o el de Ariana Grande, pero quién sabe, puede que esté llegando una nueva versión del concierto de Marshmello, obviamente sería mucho más grande de lo que fue el concierto original y en este caso al finalizar dicho concierto, dicho evento, seríamos introducidos directamente a la próxima temporada. Ojo, por ahora simplemente una teoría es lo que la comunidad de Fortnite cree, ya que puede que llegue el día del evento y termine siendo un evento del lore de Fortnite de la historia, así que qué prefieren, concierto de Marshmello o evento del lore de la historia, pónganlo aquí abajito. También recientemente algunos cosas de contenido de Fortnite que han recibido esta caja con este montón de tips para la próxima temporada, han compartido algunas imágenes de lo que es la tapa de la caja, digamos la cubierta, y en esta se alcanza a ver no solo la mariposa del punto cero que ya en unos videos les expliqué que esta mariposa, mariposa punto cero o mariposa grita como mucha gente le llama, fue importante durante el capítulo 2 ya que la pudimos ver en algunas cinemáticas e incluso algunos eventos, pero es que aparte de esta mariposa también se puede ver el logo del personaje de Hope, el personaje que ha sido tan importante durante todo este capítulo 5 y literalmente le salvó la vida al Jonesy contra Doctor Doom, así que se ha podido ver tanto la mariposa del punto cero como el logo de Hope en esta caja enviada a algunos clases de contenido como parte o como forma de teaser para lo que es la temporada del capítulo 2 remix. Aquí la pregunta es que pinta Hope en el capítulo 2 de Fortnite, esto si es algo que no me esperaba para nada, pero bueno, en todo caso la temporada será un remix, no será Fortnite OG como tal, así que imagino que habrá muchas cosas antiguas del capítulo 2 de Fortnite y posiblemente también seguirá manteniendo la esencia de lo que ha sido este capítulo número 5. Hablemos de algo bastante importante y es un nuevo mapa que va a llegar, aunque actualmente no sabemos si esto tiene que ver con la próxima temporada, o sea, con el mapa de la próxima temporada del capítulo remix o con el modo de recarga. Ya que amigos, en las últimas horas los de Fortnite en su cuenta oficial han publicado lo siguiente y es esto, como ven, esta es la cuenta oficial de Fortnite y literalmente pues han puesto este emoji como de un bucle, como que se repite y luego este emoji como de intercambiar o algo así. Bueno, no sé, por lo menos de esta forma es como yo lo veo. Este emoji pues básicamente significa como algo que se repite y este de aquí pues puede representar como algo que se intercambia. El caso es que este simple teaser de parte de Fortnite en pocas horas ha conseguido 1,1 millón de reproducciones es una locura de hype de la comunidad de Fortnite y cuando han publicado este teaser pues toda la comunidad ha empezado a hablar y ha empezado a hacer teorías de a qué se refieren con esto si es para el nuevo mapa de la próxima temporada o para un nuevo modo de juego de recarga ya que incluso hace pocas semanas tuvimos una filtración de que los de Fortnite están trabajando en hacer cambios al modo de recarga al modo de reload. Lo que sí les puedo decir es que bueno yo me puse curioso me metí al perfil de Fortnite el perfil oficial y me fui a las respuestas y por alguna razón bueno cuando publicaron este teaser de aquí que antes hablábamos acerca de él tan solo respondieron dos comentarios dos publicaciones dos tweets de personas de la comunidad de Fortnite al primero que le respondieron es este usuario de aquí que les ha preguntado esto significa que tendremos dos mapas en recarga aleatoria durante todo el día a lo que Fortnite le respondió con este emoji como de oye haz un poquito de silencio que sabes mucho y a la segunda persona que respondieron los de Fortnite es a este usuario que preguntó algo muy parecido al anterior y es recarga el mapa de rotación bueno esto está traducido así que se le ve un poco raro pero bueno simplemente este usuario ha querido preguntar que si va a haber otro mapa en rotación para el modo de recarga a lo que Fortnite ha respuesto con bueno un emoji de unos ojitos y ya está estas a las dos únicas personas que les han respuesto después de este teaser fíjense en que las dos únicas respuestas han sido personas que han hablado del modo de recarga o han mencionado directamente al modo de recarga creo que está bastante claro que esto podría ser para el modo de recarga y no tanto para el mapa del capítulo 2 remix por lo cual yo creo que a partir de la próxima temporada se viene una rotación del mapa para el capítulo 1 de Fortnite puede que tengamos un mapa completamente nuevo con nuevas ubicaciones o no nuevas pero ubicaciones que ya teníamos en algunas temporadas del capítulo 1 de Fortnite y ese nuevo mapa puede que reemplace al mapa que tenemos actualmente o puede ser que tengamos dos versiones de un mapa del capítulo 1 es decir imagínate que tú te metes una partida y en una partida puede que te toque el mapa que tenemos actualmente de Fortnite y luego la siguiente partida te metes y tienes otro mapa con otras ubicaciones del capítulo 1 de Fortnite esto explicaría los dos emojis que han publicado los de Fortnite con este teaser el emoji de que se repite y el emoji de como digamos derrotar sin duda alguna sea lo que sea tendríamos que estar viendo noticias y más teasers acerca de esto muy pronto pero verdaderamente es una muy buena noticia para Fortnite sobre todo para aquellos que son muy fans del modo de recarga hablemos de skins amigos las skins que vamos a tener para la próxima temporada ya que gracias a los últimos teasers pues tenemos una idea bastante clara de cuáles van a ser estas skins del próximo pase e incluso de cómo puede que se vean dentro del juego antes también comunan las nuevas skins que podría llegar para la próxima temporada son nuevas skins predeterminadas hace algunas semanas se filtró que Fortnite está trabajando en nuevas skins predeterminadas que posiblemente sean para esta próxima temporada y se pudo ver una skin en su versión de LEGO Fortnite de cómo se verían todavía no sabemos cómo se vería para el Battle Royale simplemente se filtró la skin para LEGO Fortnite y puede que aún o en esta imagen pues no esté terminada pero bueno van a llegar nuevas skins predeterminadas nuevos defaults posiblemente para esta próxima temporada de Fortnite en cuanto al pase de batalla podemos esperar que sea algo bastante similar al año pasado con Fortnite OG un pase de batalla que tenga un total de 7 páginas creo que con un total de 70 niveles y dentro del pase realmente tan solo teníamos 4 nuevas skins o sea ¿por qué tan pocas skins? bueno amigos una temporada de un mes así que en un mes pues obviamente si nos ponen 8 skins 7 skins para algunas personas va a ser bastante difícil conseguir todas estas recompensas y subir todos estos niveles en tan solo un mes por eso el pase de batalla pues va a ser un pase de batalla reducido al 50% así que podemos esperar que con este nuevo pase de batalla hayan un total de 4 skins y ya tenemos una muy buena idea de cuáles van a ser estas 4 skins 3 de estas gracias a los teasers que hemos tenido de Fortnite Remix la primera de estas skins posiblemente la más importante y por la cual me imagino que la comunidad tiene más hype de que ya llegue es la nueva skin de miras combinada con miaúsculos gracias a uno de los pines dorados de los teasers pues podemos ver que miaúsculos se va a estar fusionando con midas y esta posiblemente pues sea una de las skins principales del próximo pase que ya incluso algunas personas de la comunidad de Fortnite pues han hecho algunos conceptos de cómo se verían midas combinado con miaúsculos así que bueno por aquí tienen un vistazo a cómo se estaría viendo la skin dentro de Fortnite dentro de lo que es el casillero oye no está mal la verdad que tiene muy buena pinta y también por aquí vemos un vistazo a cómo se ve esta skin en la típica pantalla de cuando desbloqueamos una recompensa o cuando nos dan un cosmético así que así se podría ver esta skin les recuerdo que esto obviamente es un concepto el resultado final puede que termine siendo diferente pero bueno si van a combinar a midas con miaúsculos yo creo que este concepto pues nos da una muy buena idea de cómo sería esta skin la verdad que es un midas furro pero al mismo tiempo pues bastante mamado y con esos toques dorados para no perder la esencia del rey de oro bueno del rey midas luego como la segunda skin que por cierto no estoy diciendo las skins en orden es decir primero dije a midas pero puede que midas sea la última skin del pase pero bueno como segunda skin gracias a los teasers pudimos ver un pin dorado de una nueva skin una nueva versión de TNT Tina o Tintina que podría aunque esto todavía no se sabe pero bueno personas de la comunidad de Fortnite dicen que parece ser que esta nueva versión de Tintina estaría combinado con la skin de Océano de Fortnite creo que así se llama esta skin no estoy muy seguro así que lo mismo por aquí tenemos un primer vistazo a cómo se podría ver esta nueva skin dentro de Fortnite esta nueva versión de Tintina combinada con la skin de Océano puede que tenga un nombre algo así como Oceantina la verdad es que es un nombre bastante cool en este caso pues este concepto principalmente usa lo que es el estilo de la skin de Océano pero con los colores de Tintina yo creo que es una buena skin sé que a muchas personas este concepto esta skin les gustará puede que a otros no bueno cada uno tiene diferentes opiniones pero personalmente me gusta creo que la verdad se ve muy bien esta skin y hace un buen trabajo combinando lo que es la skin de Océano con la skin de TNT Tina finalmente como otro de los pines que se puede ver con los teasers es el pin de Blandito de este personaje de color azul de la temporada 1 del capítulo 2 de Fortnite con Blandito es un poquito más complicado porque no se conoce muy bien con qué skin podría estar combinado pero personas de la comunidad de Fortnite dicen que Blandito podría estar combinado con Mancake el hombre cake que es la skin del personaje pancake que tenemos dentro de Fortnite puede que termine llegando la nueva temporada y realmente Blandito esté combinado con otra skin realmente no lo sabemos todavía al 100% y ya la última y cuarta skin del pase de batalla más que todo ya es una teoría no es un teaser ya que bueno pues esta skin no tuvo su pin doradito pero hay mucha gente hablando acerca de esto y es que si se acuerdan en el evento de la Disney D23 se pudieron ver pues varias versiones de algunas skins de Fortnite fusionadas por ejemplo en algunos videos de la vida real se pudo ver skins de los personajes de Bananín Wolverine que bueno es una skin que obviamente llegó a la tienda de objetos de Fortnite también dentro del evento de la Disney D23 se nos mostró una nueva versión del personaje de palito de pescado combinado con Deadpool este todavía no ha llegado a la tienda pero literalmente tendría que estar llegando ya en los próximos días esta nueva skin de palito pool y finalmente algo que mucha gente estuvo hablando de esto en su tiempo es que también durante este evento se pudo ver en algunos videos imágenes que estaban por ahí dando vueltas pues algunos Bananines versión Deadpool si que mucha gente en la comunidad de Fortnite pues tienen la teoría de que a lo mejor Bananín Deadpool va a ser otra de las skins de este pase de batalla nuevo como antes les dije realmente esto es una teoría nada confirmado pero tendría bastante sentido teniendo en cuenta que en la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite no solo tuvimos la skin de la gente Bananín sino también la skin de Deadpool la skin de Deadpool fue una de las mejores introducciones a una skin secreta una skin oculta del pase de batalla de Fortnite o sea literalmente había un cuarto de Deadpool que podías entrar a este cuarto todos los días y ver pequeños teasers ver si habían algunos cambios siendo alguna como manejaron la skin de Deadpool en el capítulo 2 de Fortnite fue posiblemente o es posiblemente una de las mejores introducciones a alguna skin oculta o secreta que hayamos tenido en cualquier pase de la historia pero bueno suponiendo que este sea el pase de batalla de la próxima temporada que opinan amigos se lo van a comprar no se lo comprarían creen que vale o no vale la pena los leo aquí en la cajita de los comentarios me imagino que ya en los próximos días los de Fortnite oficialmente irán publicando los teasers de como se ven las skins dentro del juego y ya de forma oficial pues conoceremos el nuevo pase de batalla pero bueno por ahora eso es todo lo que tengo que decirles por este video espero les haya encantado y como siempre espero les haya servido de información de ese rato y pues ya saben no olviden darle me gusta suscríbanse con la campanita de notificaciones si son nuevos en este canal y no se olviden obviamente código pozo x de la tienda del Fortnite que de esta forma apoyen muchísimo el canal así que gracias de corazón por todo y nos vemos por aquí en un próximo video adiós adiós